La literatura del Renacimiento nos puede servir inmediatamente para pensar los problemas más urgentes de nuestro presente. Dicho eso, me parece que esos problemas de nuestro presente son muy graves. Me parece que la Argentina vive una situación verdaderamente muy grave de retroceso muy importante en una cantidad de planos que nos preocupan mucho, de despreocupación y muy ostensible por parte de las máximas autoridades del Gobierno Nacional por cuestiones fundamentales para la vida de las personas y para la vida de los grupos humanos. Una desatención de consecuencias potencialmente catastróficas sobre las cuestiones tan fundamentales como la salud, la educación. Las universidades públicas vienen siendo objeto de un maltrato discursivo, muy evidente y material, no menos evidente, que puede tener consecuencias muy serias si no se revierte. Y en general, el sistema educativo, en general me parece que tenemos fortísimos motivos de preocupación. Al mismo tiempo que una sociedad dinámica, una sociedad activa, una sociedad que ha aprendido una cantidad de cosas en relación con la defensa de sus propios derechos y que me parece que es lo que está en la base de las muy interesantes formas también de resistencia a los planteos más inaceptables que escuchamos todos los días de la boca de los voceros del Gobierno Nacional y por todos los canales de televisión.